Bienvenidos a nuestro canal. Hoy en nuestro curso de historia del vestido conoceremos la cultura de Egipto. El pueblo egipcio se estableció alrededor del 3100 antes de Cristo y fue una civilización que mostró muchos avances, como por ejemplo en la medicina y en su calendario que es casi idéntico al actual. Construyeron maravillosas pirámides y esfinges y son recordados también por su culto a los muertos, gracias a lo cual desarrollaron eficientes prácticas de embalsamiento y momificación. Este aspecto de su cultura ha permitido que se estudie con mucho detalle lo que fue su civilización. En cuanto a la indumentaria podemos decir que se caracterizaron por trajes ligeros, holgados y sencillos. Usaban prendas de lino, llevaban la cabeza afeitada y la cubrían con el kraft, una tela cuadrada de rayas que se ceñía a las sienes en pliegues angulosos sobre las orejas. En ocasiones podrían llevar también pelucas que en algunos casos eran de cabello natural. Las mujeres de la nobleza y las esposas de los faraones llevaban prendas drapeadas, plizadas y almidonadas a mano. Estas se hacían con lino blanco. En cuanto al modelo femenino de trajes en general, habían dos estilos. Por un lado tenían un vestido ajustado, largo y ceñido. Se trataba de un tubo de tela sencillo cosido por un lado. Este caía debajo del pecho e iba encima de los tobillos y se sujetaba con dos tirantes. En algunos casos podían tener mangas. En otros casos subían hasta el pecho o tenían cuello. También había una variación con los pechos al descubierto y en el pecho llevaban un collar amplio adornado con piedras preciosas como se ve en la foto. Por otro lado tenían un conjunto de dos prendas separadas. En la parte de arriba llevaban un corpiño corto, ceñido y con mangas ajustadas que se sujetaban al cuerpo con cordones. La segunda pieza era una falda ancha con pliegues horizontales. Adicionalmente llevaban una túnica transparente llamada calasiris. Esta les servía para protegerse del sol o del frío. Un ejemplo de esta prenda lo vemos en la foto con Nefertari, esposa de Ramsés II. También se usaron túnicas de manga corta, vestidos anchos, largos y escotados. Estos llevaban un accesorio que era una tela plegada sobre el hombro y se sujetaba con un broche. Los hombres en su mayoría llevaban shenti, una prenda tradicional que consistía en un tejido, hilo blanco, a modo de falda que sujetaban con un cinturón. Esta se almidonaba para que pudiera tensarse y formar una especie de triángulo por delante. En el caso de los faraones, esta prenda podía ser bordada y también podían llevar una cola de león en la parte de atrás. A finales del imperio nuevo, 1550 a.C., los hombres llevaban una falda larga encima del shenti que solía sujetarse con un cinturón decorativo. Esta tenía forma triangular, la fabricaban de lino y su largo podía variar desde la mitad del muslo hasta encima del tobillo. Otra prenda que usaban los faraones era el calasiris, que consistía en una túnica larga con flecos. Era transparente y dejaba ver el shenti por debajo. Estas prendas podían ir acompañadas de tiaras con forma de anillo o de casco cónico. Para ellos, la zona genital era sagrada por ser fuente de procreación, por lo que atraían la atención hacia esa zona, dejando caer la falda desde la cintura hasta la zona del pubis. También confeccionaban para los grandes mandatarios unas barbas artificiales que eran consideradas símbolos de poder. Generalmente las fabricaban de madera y las hacían colgar de sus mentones. En cuanto al calzado, podemos decir que era considerado un elemento muy preciado. Hombres y mujeres usaban sandalias que tenían forma de chanclas y estaban formadas por dos tiras y una anzuela. Las hacían de madera, papiro, piel de cabra o fibra de palma. Algunas veces eran decoradas con joyas de oro u otros símbolos. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.